Latinoamérica y seguimos con la lupa puesta en Venezuela, porque usted entenderá hay una agenda setting que cumplir. Y la agenda setting nos hace prestarle atención a las elecciones cuyos resultados van a impactar no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y vamos a ser honestos usted y yo a todo el mundo. Vamos a prestar atención a estos dos rostros que se miden en total 10 candidatos registrados. Pero son estos dos los que se van a medir en las urnas electorales este fin de semana. Nicolás Maduro, que junto a Hugo Chávez Frías, el ex presidente venezolano, estuvieron o han estado en el poder por 25 años. Y ahora un Edmundo González Urrutia, embajador de la oposición que busca darle una vuelta al poder en Venezuela. Vamos a ver cómo está la situación de las elecciones. ¿Cuántos venezolanos habilitados a votar? Y yo quiero que usted me entienda. Venezolanos habilitados a ejercer el derecho al voto. No es un regalo que nos está dando el Consejo Nacional Electoral. No es un regalo que nos está dando el gobierno. Es un derecho que cada ciudadano debe ejercer. Por supuesto, en este caso hay muchos obstáculos. Tanto dentro como afuera, vamos por parte. Venezolanos habilitados a ejercer el derecho al sufragio. 21.392.464. Esto en territorio venezolano. Este que usted ve acá. Vamos a adentrarnos en cómo se desglosan estos 21.392.464 venezolanos. Mire los principales estados de Venezuela que le estoy marcando acá. Empezamos por el estado Lara, Barquisimeto. Allí van a votar. Están habilitados para ejercer el derecho al voto. 1.370.425 barquisimetanos podrán ejercer el derecho al voto. Larinces, porque obviamente salen también de Barquisimeto. En Zulia, 2.622.265. Zulia, Maracaibo, donde le mostramos a usted las imágenes del día miércoles, donde cerró allí la campaña María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. En Miranda van a poder ejercer el derecho al voto 2.262.834 coterráneos. En Aragua, que allí se encontraba Nicolás Maduro el mismo día que se encontraban en el Zulia, Edmundo y María Corina. En Aragua, 1.292.645. En Caracas, la capital, 1.750.254. Fíjese que de hecho el estado que hasta el momento, y desde ya le adelanto, más habitantes tiene para ejercer el derecho al voto es el estado Zulia. En Carabobo, después también pasó de Aragua a Carabobo Nicolás Maduro el mismo miércoles. Allí van a ejercer el derecho al voto 1.677.995. En Anzuategui, 1.183.965. Y en Bolívar, Ciudad Bolívar, 1.096.274. Así están desglosados en algunos de los estados, de los principales estados votantes de Venezuela este 28 de julio. Esto es para la interna venezolana. Esto es para los 21.300.000 idele, permítame ser venezolano, idele allí en estas elecciones. Pero, ¿qué pasa con los 7.7 millones de venezolanos que están afuera? Aquellos que han estado en éxodo en el extranjero y que ahora quieren también ejercer su derecho al voto y que no han podido por un ramillete de obstáculos que parecían un copy and paste, ¿sí? Que se hizo directamente en cada país latinoamericano y en el mundo. Nosotros les mostrábamos a ustedes imágenes de las marchas que se hacían en España, precisamente porque en las embajadas se presentaba el mismo obstáculo. Por ejemplo, para nadie es un secreto la dificultad que representa para un venezolano tener que tener su pasaporte, ¿sí? Eso es un, para cualquier otro ciudadano del mundo, un trámite que se puede hacer muy rápidamente y a muy bajo costo. Para los venezolanos toma muchísimo tiempo y es a un costo muy alto. Entonces le pidieron a los venezolanos en el extranjero tener el pasaporte vigente y esto fue una tarea titánica. Además de que era vital tener el pasaporte vigente las horas en las que se abrió para poder hacer este trámite, que no fue un trámite que se separó de lo que la embajada suele hacer día a día, sino que se hizo todo junto, haciendo el proceso mucho más lento de lo que naturalmente la embajada es. Bueno, en este caso, pues también dificultó a que a pesar de las largas horas, los venezolanos no pudieran completar, ¿sí? En completitud finalizar este proceso. Así que acompáñenme a echar un vistazo cómo están los votantes en América Latina nada más. Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. En Colombia solamente 7.010 personas van a votar. Y en Colombia hay aproximadamente 2 millones de venezolanos. De 2 millones de venezolanos allí a la vuelta, cruzando el territorio, solamente 7.000 personas van a poder ejercer el derecho al voto. En Bolivia, tan solo 153 personas. En Chile, 2.659, siendo Chile un país de los que recibe en gran cantidad a los venezolanos. Uruguay, 416 personas. Y luego en Argentina, 2.638, tomando en cuenta que en tierras argentinas hay al menos 220.000 venezolanos. Fíjese entonces el porcentaje de lo que representa el derecho que no se le ha permitido a los venezolanos de ejercer el sufragio este 28 de julio. Esto hay que también sumarlo a las irregularidades, a las decisiones que se han tomado. Irregularidades que desde hoy ya son parte de la noticia a través de las redes sociales. Las denuncias que se hacen por los testigos no poder estar en la instalación de la máquina para este proceso electoral. Pero me quiero enfocar en este momento en algo que llama la atención. El cierre de fronteras en Colombia, por ejemplo. Una frontera que se utiliza para poder pasar a través de esa frontera a Venezuela por diferentes razones, porque es mucho más económico, por la cercanía al país. Esta frontera ha sido cerrada en las últimas horas por decisión del gobierno actual. Y esto está pasando en Colombia. Y tenemos información para ustedes. Estefanía Meira Cerantes, In situ, nos cuenta la noticia. Escuchemos. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Feliz tarde para ti. Feliz viernes preelecciones. Te cuento que la misma tensión que se está viviendo con los votantes en Venezuela se está viviendo aquí en Colombia. La situación, y te voy a contar cifras de lo que está pasando aquí, son casi tres millones de venezolanos los que están en nuestro país. No todos tienen regulada su situación migratoria. Hay muchos que no han podido legalizar su situación aquí en Colombia. Pero de estos tres millones, tan solo siete mil van a poder votar en todo el país. ¿Y cómo se da la situación aquí en la capital de la República, donde el consulado, por ejemplo, no les ha dado razón de lo que tienen que hacer? Van a tener que dirigirse al Colegio Técnico Palermo, en el barrio Teusaquillo. Allí van a poder sufragar el próximo domingo. No había mucha información. Nosotros estuvimos presentes en el lugar donde tienen que dirigirse a votar. De hecho, también vamos a estar, obviamente, con todos los detalles el próximo domingo, entrevistando a todos los venezolanos que puedan sufragar y puedan decidir en las urnas. Aún no estaba adecuado este colegio. Generalmente, esto se hace un día previo a la votación. Pero ¿cómo es la situación de las cifras en la capital? En Bogotá y en el departamento de Cundinamarca, que es donde está Bogotá, residen dos millones de los casi tres que están viviendo en el país de ciudadanos venezolanos. Y te cuento que solamente en Bogotá van a poder votar alrededor de cuatro mil trescientos, que son quienes están permitidos e inscritos. La inscripción era un tanto complicada. Tenían que inscribir su cédula y también el pasaporte. El pasaporte tenía que estar vigente. Esto también era uno de los requisitos para que ellos pudieran votar. Así que el panorama no pinta muy bien, Andy, sobre todo porque algunos ya están diciendo que es una estrategia del régimen de Maduro para frenar la oposición. Analicémoslo desde este punto, Andy. Los venezolanos que no están en su país claramente es porque han tenido que ser desplazados por las circunstancias o ya bien porque no están conformes con el régimen de Nicolás Maduro y el régimen chavista que está por demás instalado en tu país hace 25 años. La situación de los colombianos, de los venezolanos en Colombia es difícil. Por otro lado, vámonos a la frontera de Colombia y Venezuela. Este puente Simón Bolívar, la frontera de Cúcuta, que aún permanece cerrado, este paso fronterizo, todo para impedir que la diáspora venezolana se traslade a su país para poder sufragar. En este momento la situación ha mermado un poco, pero a tempranas horas de la mañana no dejaban pasar a nadie. Era una situación muy tensa, no solamente han cerrado el puente Simón Bolívar, también lo han hecho con las fronteras de otros países, por ejemplo con Brasil. La situación de los ciudadanos que trataban de entrar a Venezuela era muy complicada, son varias familias con niños, altas horas tuvieron que esperar para poder cruzar y aún esta frontera permanece cerrada. No les dan ninguna información desde allí, desde el puente Simón Bolívar, que es una de las fronteras más importantes que tiene tanto Venezuela como nuestro país. La situación de los votantes está bastante compleja, Andy. La atención crece, por supuesto, por las inscripciones y por la poca información que les ha dado el consulado a los venezolanos, por lo menos que residen acá en nuestro país. Te repito, en Bogotá el punto de votación será el Colegio Técnico Palermo, en el barrio Teusaquillo, donde estaremos, por supuesto, presentes con todo el análisis y también con DNews, tú estarás en el estudio, por supuesto, analizando lo que sucede y comentaremos después los resultados y haremos un balance de la situación. Esperemos que se dé con toda tranquilidad, con toda paz y calma, que se respete, por supuesto, siempre la democracia. Andy, regreso contigo a estudio con más análisis sobre lo que está pasando, la situación de los votantes y toda la previa de las elecciones en Venezuela el próximo domingo. Te agradezco, Estefanía Meira, Serantes, estaremos muy atentos. Buenas tardes.